Precisamente en el día dedicado a todas nosotras las mujeres del planeta, les presentamos a dos hispanas que han logrado sobresalir en una carrera tradicionalmente reservada a los hombres. Gracias a ellas, el rostro de una agencia tan importante como es el FDI, está cambiando. Desde Los Ángeles, Salvador Durán nos trae sus edificantes historias de valor y de superación. Diciembre 2, 2015, un acto terrorista empañó la Navidad en San Bernardino, California. Una pareja de origen pakistaní, fuertemente armada y motivada por las ideas de grupos radicales islámicos, irrumpió en una fiesta navideña en un salón gubernamental del condado. En medio de una infernal balacera, mataron a 14 personas e hirieron de gravedad a 22 más. Cristal Mills, especialista en víctimas del FBI, lo recuerda como si fuera ayer, porque su trabajo es ayudar a los sobrevivientes y darles la triste noticia a las familias de los muertos. Yo tuve que dar las notificaciones a las personas que sus familiares fallecieron, tuve que hacer la notificación de fallecimiento, que es, yo diría, el trabajo más difícil de cualquier persona, de darle esa noticia a un familiar, ya sea un esposo o una madre de un hijo. Entonces, eso fue lo que me impactó más en mi trabajo. Es importante tener profesionales que hagan ese tipo de notificación de una manera más que demuestren compasión cuando lo están haciendo. Por los últimos ocho años, Cristal, de origen mexicano, ha dedicado su vida a trabajar para el FBI. La especialista aprovechó la oportunidad cuando vio cómo la agencia federal abría sus puertas y diversificaba su fuerza laboral. Pienso que yo soy una joven que tal vez las estatísticas decían que mi trayectoria iba a ser completamente diferente. Yo soy hija de inmigrante, madre soltera, que crió a sus dos hijas sola. Y yo sé que fue muy difícil para mi mamá. Otra mujer en la que el FBI también ha depositado absoluta confianza, asignándola en un cargo de alto rango, es la agente especial Pilar Lozano. Ella es la encargada de la división criminal en Los Ángeles y supervisa a cerca de un centenar de agentes. Tengo 13 supervisores ahorita bajo mi mando. Son los con los que hablo casi todos los días. Mi cargo hoy en día es asegurarme que los agentes y el demás equipo tengan los recursos necesarios para poder llevar los casos a final y es justicia. Pilar desempeña sus obligaciones en un ambiente de alta tensión porque su trabajo es poner bajo la mira de la ley a pandilleros sicarios, narcotraficantes, secuestradores y estafadores. Pues yo soy mexicana y cuando apliqué a mis papás, sí, ¿para qué? Es muy peligroso, no lo hagas. Pero en sí te prepara el FBI para enfrentar los problemas o los riesgos. Así que el FBI te da la capacitación para poder enfrentar, no los problemas, sino que los retos que hay en el mundo. Hoy en día el FBI contrata aproximadamente 37 mil empleados. De ellos, cerca del 10% son hispanos. Como mujeres de raíces mexicanas, tanto Cristal como Pilar son el claro ejemplo de que con el deseo de la superación y sacrificios, todo es posible. Ambas mujeres saben el importante papel que juega el FBI en la seguridad de este país y están comprometidas a seguir adelante sin que nada ni nadie pueda desviarlas de su camino. El trabajo es muy difícil, es muy difícil, pero es uno de los mejores trabajos que he tenido en toda mi vida. Tengo mucho orgullo en decir que trabajo para el FBI. Todas las personas que trabajan aquí trabajan como equipo para al final de todo proteger a la gente que vive aquí en Estados Unidos. Muchas felicidades, son mujeres ejemplares sin duda alguna. Ellas además le recomiendan a otras inmigrantes que luchen por lo que quieren y que no hay por qué tener miedo, sino confiar en nosotras mismas. Gracias por ver el video.